Centros educativos de toda Francia observaron este martes un minuto de silencio en memoria de los tres niños y un maestro asesinados a tiros en una escuela judía el lunes. El presidente francés Nicolas Sarkozy estuvo presente en un colegio del centro de París para participar en ese homenaje. Estos niños son exactamente como ustedes. Las víctimas no son en vano. Es muy importante pensar en estos niños, sus familias. Y es muy importante reflexionar sobre el mundo tal cual es, todos juntos, en la Escuela de la República. En la ciudad de Toulouse, donde ocurrió el crimen, la seguridad ha sido reforzada. Todo el mundo está hablando de ello, incluso en las calles. Es lo único que se escucha. El tema de conversación es la tragedia de ayer. En la escuela, en los pasillos, estamos hablando sobre el caso. Las autoridades francesas investigan la posibilidad de que la matanza haya sido registrada, ya que el autor de los crímenes llevaba aparentemente una cámara fijada al pecho cuando mató a las personas.